Vamos a chocolatar estas fresas y van a quedar no solamente lindas, sino deliciosas. Están maduras, rojas, perfectas. Lo primero que tenemos que hacer es lavarlas muy bien y secarlas muy bien. Derretir también el chocolate. Cada 30 segundos se hace el proceso para que quede con esta consistencia. Luego tomamos las fresas y, como digo yo, las agarramos del moño. Las cogemos del moño, que son las hojas. Y dependiendo del recipiente en el que tenemos el chocolate, pues las vamos colmando de esta delicia. Las dejamos escurrir y las ponemos sobre una superficie que no se pegue. Vuelvo a repetirles el proceso. Si quieren, pues las pueden sacudir un poquito. Les quitan el exceso sobre la pared del recipiente y vuelven y las ponen. Vamos a hacerlo en una siguiente vez. Listo, ahí estamos sacudiendo. Quitamos el exceso. Si quieren, volteamos un poquito la fresa. Eso. Y las ponemos ahí. El sentido es que se forme en la parte de abajo, no un charco, pero sí una basecita que les permita sostenerse. Miren, esa basecita es la que hace que no bailen de un lado a otro en un recipiente. Y las comenzamos a organizar en el que tengamos listo para entregarlas. En este caso, este es el que yo uso para poner con arándanos en mis anchetas. Así que ahí están. Las vamos organizando y ellas van quedando hermosísimas. Mírenlas ustedes. Ese contraste del chocolate con el rojo y el verde de la fresa es maravilloso. Miren cómo se ven. Preciosas. Con esos arándanos premium que son los que usamos, fantásticos. ¿Qué tal esta provocación? ¿Quién se resiste a estas fresas? Cocina con gracia. Sorprende entre comidas. Música